muy buenos días para cuando no estamos aquí presentes de vuelta lo que es minecraft modo historia comenzando con el capítulo 8 el último capítulo final de esta saga que o sea me estuvo viciando pero mal me encanta esta saga obviamente mejor que el minecraft este el comunacho este que no tiene nada interesante no tiene historia ni diálogo ni nada vamos a comenzar el capítulo 8 ahora a ver qué sucede esta vez anteriormente en main como de historia es todo lo que pasamos conocimos a harper me hicimos a pahama y ahí está la batalla final ahora hay que buscar el atlas muy bien aventuras ivor qué emocionado está ivor últimamente wow that that's a lot of stairs and all revealed by the redstone heart amazing yeah not bad right sí ok lo sacamos el corazón quedémonos juntos ok guys not sure what's up there but whatever it is all need to stick together you got it yeah we've got your back jesse muy bien avancemos ah feels like just yesterday we were building this place still don't agree with some of the aesthetic choices oh you just love being mysterious like your favorite thing what i don't know what you talking about i just try not to think about this place very often kind of thought i'd never need to come back to tell you the truth wow y eso el espacio oh i'm sensing a story here oh come on harper going home is fun you should be excited si clearly you've never met the others before como you mean we're going to meet more old builders still don't like it when you call us yeah but i gotta warn you they're not as friendly as i am i'm probably the nicest old builder old builder social politics old builder social politics yikes if you're the nicest old builder these other ones must be really terrible hey too mean i'm trying to help here alright ok perdon well you're going to give us the atlas and then we can go home right kind of the atlas isn't exactly mine to give it belongs to the other uh old builders ok and well they might not want to give it up ok eso es un problema sin y si hacemos un trato con ellos ok eso fue sarcasmo si diría que no you'll see when you get there jesse come here are you sure we can trust harper look at all of our interactions with her so far that's what you're saying you're gonna be great remember sort of late in the day to bring this up don't you think lucas hey i'm just trying to be cautious okay i want all of us to get home in one piece and we're going to okay we just need to get that atlas i appreciate the vote of confidence jesse ok ok ya me escucho jesse jesse tiene buen oído harper jesse 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 ok vamos a ver que ahí está de la puerta jesse 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 before you go in there i have one more piece of advice jesse 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 me empujo nos empujo jesse 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 un coliseo? vah 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 agua OK ¿Dónde está Marfer? Ella no venía con nosotros Estoy muy cansado de los viejos Solo me acuerdo de lo que me recuerda ¿Quién es? ¿Quién es? No, es un juego ¿Tienes que romper la tierra de otras personas? No Están cagando arena Bueno Ok, ahí lava, eso lo pudre todo Ok La E Toma No Oh, ahí viene la rusa Ok, no, no, no Oh no No, no, no No, no, no 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 Ok, acá está complicado Tengo que... No 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 No, 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 no 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 Eso no importa No 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 Ok, vamos a ver hablar, por unas escaleras ok Es fácil, Hadrian. Jesse está conmigo. Bueno, si no es Harper. Debo decir que esta regresión es desesperada. Estás diciendo que estoy aquí para Jesse. Oh, ¿verdad? Entonces, dime, Jim. ¿Por qué crees que Harper te trae aquí? Es decir, Tomolatlas. Eso sería muy hermoso, ¿verdad? Nosotros vinimos para el Atlas. Quiero que te enviárselo para que mis amigos y yo puedan irse a casa. Directo en el punto. Sí, soy directo. Bueno, me gustaría. Si no me gustaba con la risa de controlada ahora mismo. Nosotros, por supuesto, no vamos a hacer ninguna de esas cosas, pero... un intento admirable. Eso es todo bien y bueno, pero estoy confuso. ¿Por qué nos daríamos nada a alguien como tú? Estás invitado. ¿Cómo podía convencerte? ¿Cómo podía convencerte? Oh, eso sería difícil porque, veis, yo podría estar mirando Slab Squash ahora mismo. Lo que sería muy divertido. Squash. Estos son los juegos del hambre. Directamente, son los juegos del hambre. Los juegos del matambre. Voy a hacer a todos los juegos del hambre. Voy a hacer a todas las fechas para seleccionar y mostrarles objetos. ¡Es espada! ¡Vamos a hacer sus vidas miserables! ¡Por divertirme! Esto no es contra las reglas. Técnicamente, todavía están en los juegos. Calabaza blanca. Oh, wow. No he visto una de esas desde que Cassie se quedó. Oh, no digas ese nombre. Ella todavía me da nada. A todos les asusta, Cassie. Oh, ¿es que es quien te sacaste eso de? No sé lo que te dijo, pero esas cosas no son exactamente valiosas. Es interesante. Creo que pueden traer un poco de emocionado. Sí, bueno, veo tu punto. Yo presento el trofeo de Eversource. Son todos los trofeos que nos dieron. ¿Por qué reconozco eso? Oh, ese es el trofeo que colocamos en los trofeos de Eversource. Sí. Oh, eso fue una buena partida, ¿eh? Sin embargo, no exactamente valiosas. Sería feliz de tenerlos en las minas. Corazón de resto. ¿Qué es esto? Yo presento el corazón rojo. Parece que solo ayer alguien tomó con eso y prometió nunca volver con eso. Oh, pero no lo traigo. No hay nada, no hay nada, Slugger. ¿Cómo te pones la oferta? Ok. Ahora te interesa, ¿eh? No sabes cómo usarlo. Oh, te tengo interesado ahora, Tonos. Te tengo mi atención ahora. Ok, ya te mostro atención. Aquí es la manera que mi oferta funciona. Tú me dices el corazón. Tú y tus amigos regresamos a esos portales. Nunca veo tu cara insignificante de nuevo. No hay trato. No hay trato. Esto es una oferta de un tiempo. No estoy en esa manera, Hadrian. Si no puedo tener el Atlas, tú no puedes tener el corazón rojo. Vamos, vamos de acá. Oh, wait, wait. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Oh, wait, 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 wait. I'm sure we could reach the agreement that suits everyone. Well, kiddo, I admit you do drive a hard bargain. I'm sure I could think of something fair for the both of us. Ok, veamos. ¿Qué ofreces? Well, you need the Atlas. Mm-hmm, sí. And I need competitors. After your unexpected intrusion, I seem to be short a team. Ok. Los humildes saben ceder. Y sigue insultándome. Grava. Ah, grava. Se llama el... Ok. Ok. Es obvio que no se llevan del todo bien. Y ese Slash. Y la otra de esta. Jesse, esto no fue parte del plan. Fue en una de los deals de Hadrian. Ah, no es una de las otras personas que llegan las manos, ¿sabes? Espera, pero este fue tu plan. Dije que lo tuviste todo funcionado. Sí, sobre eso. No pensé que te hubiera de venir aquí. I might have acted in haste before I could work out all the details. You don't say... Ah, I'm sorry, ok? I really am. Let me show you where the competitor village is. Ah, Dios mío. Qué dilema. Pero, sinceramente... Pausa. Sinceramente, estamos en el mundo de los juegos del hambre. Sin sajo. O sea... Es muy obvio. Son juegos donde uno se tiene que... Todo se matan entre todos. Lo único que falta es que aparezca la arquera esta de la película y ya. Es suficiente, o sea... En fin. Esto ha sido lo que es la primera parte del último capítulo de Minecraft Modo Historia capítulo 8. Y será... Hasta la próxima. Adiosito.